Solamente les voy a pedir que me recuerden como un héroe, mis cracks Porque les vengo a mostrar la cuenta oficial de un posible moderador de Garena Free Fire Después de mostrarles esta ID oculta De repente me expulsen del programa de Influencers ¿Y un héroe, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Mis locos, antes de comenzar con un video super épico Vamos a leer un comentario muy impactante que me han dejado Y que dice así Kyson, porfa, ¿me desbaneas? Es que a mi primo me metió unos archivos y no me deja entrar Pobre cosita fea Mis locos, quiero decirles que si yo pudiera desbanear las cuentas de ustedes Quizás sería el influencer con mayor cuenta desbaneadas de todo el juego Pero déjame contarte que aún no puedo hacer eso Ahora sí chicos, quiero contarles que el Free Fire cada vez aparece más misterios Es por eso que el día de hoy les voy a compartir una colección de las cuentas más raras Que he podido encontrar en el 2023 Desde la chica con el mayor nivel de todo Free Fire Hasta la cuenta de un moderador oficial de Garena Solamente antes de comenzar Recuerda que tenemos que vencer la pequeña meta de los 15.000 likes Así que mi loco, espero que ahora pueda dejar ese like super Saiyajin Así que prepárate porque vamos a comenzar Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Caso 1 Bueno Grax, estamos en este momento en la región de Indonesia Porque les voy a mostrar una de las cuentas más misteriosas que ha salido este 2023 Quiero contarles que han encontrado a un jugador que tiene una cuenta bochita Que tiene menos de 500 partidas Pero sin embargo ya es nivel 100 El nivel máximo en todo el juego Yo he encontrado, yo he encontrado, yo he encontrado Baby, mira me Ooooooooooo Over night Oh my God Oh my God Oh my God Dude, voy a le ir Ahora le along Oh my God Oh my God Espero que todos se preparen muy duro chicos Porque les vengo a traer la cuenta Que es la cuenta más boxita de todo el juego Pero sin embargo ya es nivel 100 mi cracks Y aquí lo tenemos eh Se llama Chacro Hace 9 horas que se ha conectado Y vamos a inspeccionarlo en este momento Aquí lo tenemos para todos ustedes hermanos Por primera vez en el canal Una cuenta boxita Que ya es nivel 100 mi loco Mira amigo Bien parado mi loco Está toda una facha insana mi crack Puede ser tan fachero No puede Pero miren ese nivel Nivel 100 Solamente tiene 1800 likes cracks ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Es 10 dígitos Es decir una cuenta de la nueva escuela Miren su álbum de medallas No jugaba hace mucho tiempo Una cuenta creada hace recién 6 meses Pero sin embargo ya es nivel 100 Para los que no saben Para tu conseguir el nivel 100 Lo que tienes que hacer es jugar muchísimas partidas Aproximadamente más de 15 mil 20 mil partidas Pero este loco Tiene menos de 500 partidas Mi loco ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió? No lo sé mi crack Pero como verán por aquí Tiene 428 partidas En duelo de escuadras Tiene menos de 1000 partidas Sin embargo Ya en este momento Se convierte en una cuenta Muy misteriosa Consiguiendo el nivel máximo En todo el juego Así que chicos De esta forma comenzamos Con una de las cuentas Más misteriosas De toda la región De Indonesia Casos Pero chicos Ha llegado el momento De traerles A la primera chica Que se ha convertido En todo un record En el juego Pero antes que nada No olvides de dejar tu like Para continuar amaneciéndome Con más videos Para ustedes Quiero contarles ahora Que he podido encontrar A la chica Con el máximo nivel En todo el juego De Free Fire Y lo mejor Que es De la TAM 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 Yo soy superior Hay que reconocer Que la mayoría Que llegan a nivel 100 Al veces son los chicos Nunca se ha visto A una chica Que sea capaz De jugar muchísimas partidas Para conseguir esos niveles Pero por primera vez Una chica Lo pudo conseguir hermanos Nivel 90 Nivel 90 Y ya se acerca Al nivel 100 Es el nivel máximo Por ahora Que hemos podido encontrar Y aquí se los traigo Se llama Liz Nivel 90 Hace dos horas Que se ha conectado Y vamos a inspeccionarla Mi loco Aquí la tenemos Para todos ustedes Mi crack Y como verán Aquí arriba Al parecer Es Del país De Paraguay Como verán Por aquí Mi loco Una chica Muy insana Más de 51 mil likes Hermanos Más de 51 mil likes Esto si Es de verdad Mi loco Como verán Por aquí Es gran maestra También gran maestra Por aquí Muy activa Muy insana Mil medallas En su último pase elite A la bestia Mi crack Y quiero Vamos a mediar Juntos las partidas Chicos Miren cuantas partidas Tiene en escuadra Hermano 22 mil partidas En escuadra Mi loco 8 mil 300 partidas Y mil 360 Ahora si Nos podemos dar cuenta Que un jugador Que quiere llegar A máximo nivel Tiene que tener Muchísimas partidas No como en el caso Anterior Que no tenía Menos de 500 partidas Pero era nivel 100 Pero en este caso Chicos Les vengo a traer A la primera chica Que se convierte Con el nivel máximo En todo el juego Aquí se las dejo Alice Caso 3 Probablemente Después de mostrarles Esta ID oculta De repente Me expulsen Del programa De influencers Pero mi loco Solamente Les voy a pedir Que me recuerden Como un héroe Mis cracks Porque les vengo A mostrar La cuenta oficial De un posible Moderador De Garena Free Fire Aquí Les los traigo Ahí está Genial Ahora si chicos Me he venido Otra vez A la región De Indonesia Porque los moderadores Suelen ser De estas regiones Vamos a buscarlo Mi loco Porque miren chicos La verdad Una de las cuentas Más misteriosas Que les vengo A compartir Para todos Mis locos Miren chicos Una cuenta Muy bonita Solamente 8 dígitos Se llama Boomland Tricks Es verificado Gran maestro Nivel 100 Hace 3 días Que se ha conectado Vamos a inspeccionarlo Para ver Con lo que nos sorprende Mira mi loco Para todos Mis cracks Miren chicos A la bestia Mi loco Mira Mira crack Está con el pase Del hip hop Dorado Versión mujer Chicos Pase de hip hop Dorado Versión mujer Es nivel 100 El máximo nivel De todo el juego Tiene El máximo Número de likes De todo el juego También Como es esto posible Mi loco Como es esto posible Y lo que Lo que me causa más Lo que me rompe La cabeza Mi loco Es que mira El nombre De su clan Al parecer Es moderador De toda la región De Estados Unidos Mi loco Garena FFEU Estados Unidos Como verán por aquí Está chetada En la cuentita Está bonita Pero ¿Cómo es esto posible? Mira cuántas partidas Nada más tiene Mi loco Miren las partidas Que tiene mi crack Mira este misterio En duelo de escuadras Totalmente en todo Solamente 124 Y aquí loco En BR Esta temporada Ni una sola partida Muy pocas partidas Jugadas Después de compartir Esta ID Posiblemente Me expulsen Del programa De influencers Pero se los traigo A todo mi loco Una cuenta Oficial De un moderador De garena Caso 4 Hermanos Hemos llegado A un caso Especial Pero espero que Hasta este momento Hayas podido Dejar tu like Mi loco Quiero contarte De una noticia Muy triste Había un jugador Que había hecho Un récord De llegar a nivel 100 Pero con el peor K de rey De todas las regiones Lo que sucede Ahora último Lo triste Es que a este crack Le han robado Su cuenta Tu sabes O te imaginas Cuanto tiempo Le ha debido De llevar Para ser nivel 100 De forma legal Sin nada de books Sin nada de trucos Sin ser moderador Cuanto tiempo Pero ahora Para que te roben Tu cuenta Mi loco Eso Debe ser muy triste En este momento Vamos a buscar A este jugador Y aquí se los traigo Para todos ustedes Chicos Nivel 100 Como verán Por aquí Al parecer Es de la región De Brasil Hace un día Que se ha conectado Vamos a inspeccionarlo Mi loco Y miren chicos Mira hermano Le han dejado Con la ropa De Adán Es nivel 100 Ya no tiene clan Más de 32 mil likes Una cuenta veterana Con 9 dígitos Estaba super activa Nivel 1464 En el último pase De bulla Tenía toda la barra amarilla Pero miren chicos La descripción Me robaron Esta cuenta Yo también quiero ser feliz Posiblemente La cuenta Ya esté bloqueada En este momento Y quiero que miren Las partidas Que tenía En modo solitario 55 mil partidas En modo solitario Mi loco Este crack Como les conté Se había hecho Ya un récord En todo el juego De Free Fire Chicos En conseguir El nivel 100 Pero miren El KD El peor KD De todo Loco 0.17 De KD No me lo creo Al parecer Este jugador Se la pasaba Campeando muchísimo Cuanto tiempo Le habrá puesto Miren como verán Por aquí Acá arriba Miren el tiempo Mi loco Cuanto tiempo Pero que te arrebaten Tu cuenta De esta forma Algo muy injusto Así que chicos Aquí les dejo Otra cuenta Con un final Muy triste Hemos visto A la mayoría Que son de la región De Indonesia Mi loco Pero ahora Les quiero compartir Al jugador De habla hispana Con el máximo nivel En todo el juego Recuerda mi nombre Leon Messi Yes Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Mejor jugador Estamos hablando De un jugador Influencer Que es Mexicano Mi crack Y es nivel 99 Así es mi loco En el año 2023 Tenemos A este jugador Que es Influencer Si lo buscamos Se llama algo así Como Calimán O algo así Mi loco Hace dos horas Que se ha conectado Y aquí lo tengo Para todos ustedes Al parecer Es un influencer Es un jugador Veterano Es un jugador Insano Que pro Nivel 99 Chicos Nivel 99 Mi loco Y este jugador Es mexicano De 32 mil Like Mi loco Como verán En su descripción Mi cracks Mexicano Mi loco Vamos a ver Las medallas Chicos Y la mayoría De medallas Por aquí Es de 555 Como verán Por aquí Hermanos La mayoría De medallas Quedó así En su perfil Vamos a ver Rápidamente Las partidas Que tuvo Más de 17 mil Partidas En escuadra Mis cracks Así que Mi loco Aquí tenemos Al jugador De habla hispana Con el máximo Nivel De todo el juego Nivel 99 Un jugador Mexicano Que saca la cara Por nosotros Más de ¡Suscríbete al canal!